Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy te voy a hacer un unboxing de una linterna para la cabeza marca Pexel, modelo Zipka Yo ya tuve el mismo modelo anteriormente, sin embargo me la robaron Pero afortunadamente en Massdrop salió una oferta, la aproveché, me llegó hace poco Así que vamos a ir al unboxing, la diferencia de este modelo versus el anterior Voy a dejar un link aquí en la descripción del video, tanto a Massdrop como a la revisión de linternas que hice hace un tiempo Este modelo es un upgrade, una versión mejorada que entiendo tiene además de los modos de luz Tiene un led rojo para visión nocturna Vamos a ir al unboxing con el cuchillo Zelo Tolerance 0566 Así viene embalada Vamos a ver que trae la caja Trae la linterna El mismo envase es el manual, como se opera Las precauciones Además trae una calcomanía Funciona con 3 pilas AAA Y al igual que el modelo anterior es súper compacta Utiliza una cuerda de Dainima Vamos a poner las pilas Para probar Otra ventaja de este modelo Es que, bueno, contarles que Pexel sacó un concepto que se llama Hybrid En donde venden un pack de baterías recargables de Nickel Metal Hydrate Que hace las veces de un pack AAA con la ventaja que se puede cargar por USB En la oferta no venía En la oferta de Massdrop Pero se los comento por si están interesados pueden adquirirla Ahí está Un clic prende la luz Un segundo clic aumenta la potencia Y el tercero la apaga Y si la dejo permanentemente presionado Prende la luz roja Eso es Espero que este unboxing les haya gustado Si les gustó denle like al video Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad Bueno, antes de despedirme Si, comentarles que hay más colores que este Este viene siendo como un color anaranjado ¡Suscríbete al canal!